Buenas, hoy os traigo el haul de productos volumen 4 y eso que dije que no iba a hacer ningún haul de productos y además con fondo nuevo, o sea, tengo un problema con los fondos Bueno, mirad, tengo aquí una bolsita de Sephora y una bolsa nevera que me regalaron el Yves Rocher, la última vez que compré con productos que he comprado en el último mes Yo no sé, pero si no te has suscrito, no sé a qué estás esperando aunque solo sea por ver la variedad de fondos que tengo no estoy bien de la cabeza Por cierto, hago un quizcat Para ti, si eres youtuber y tienes un problema como yo con los fondos o tienes un fondo fijo y lo has elegido y estás contenta con él o no estás contenta o no sé háblame de los fondos porque yo no sé qué hacer a mí me gustan todos, o sea, no cambio de fondo porque no me guste cambio de fondo porque me gustan y porque quiero experimentar nuevos fondos vamos, que lo mío es demencial y he hecho un quizcat, vamos al haul empezamos por Sephora, venga, vamos a empezar por Sephora porque creo que hay menos cosas mirad, tenía muchísimas ganas de comprarme este es un contorno en crema pero con acabado polvo es de Huda Beauty con lo cual promete se lo vi a... ¿a quién? ay no, esa que youtuber se la vi pero bueno, es así de precioso lleva un packaging precioso es el tono más clarito es el tono Fire y si puedo abrirlo porque yo tengo un serio problema aparte con los fondos con la apertura de los envases y normalmente tengo que parar la cámara porque no puedo abrir los envases y claro, no es cuestión de poneros la miel en los ojos y no enseñaros el envase le he metido las tijeras lo he arañado y aún así no he podido abrirlo ¿sabéis por qué? porque no se abre así se abre así o sea, es que hoy no es mi día y aquí pone dentro tan ton qué bonito o sea, es precioso es como me lo esperaba es más que me lo esperaba ¡guau! es sutil, es precioso no quiero meterlo muy soltito porque me da mucha lástima luego lo probaré y cuando lo pruebe os comentaré qué tal es que se abre así es guau y si es que claro luego claro, intento hacer vídeos de... bueno voy a dejar el tema iba a decir que quería hacer vídeos con Marcarlos Cos las marcas Los Coles Buenas y Malas es que acabo de grabar un vídeo que me ha decepcionado muchísimo de una marca Los Cos que ya veréis y lo dejamos ahí tenía muchísimas ganas de esto y otra cosita he comprado un Sephora también más que nada para completar los gastos de envío gratis se llama Mimitica y me llamó la atención porque es una crema hidratante pero tiene un factor de protección 50 y a mí que no me gusta ponerme no me gusta ponerme factor de protección porque me he hecho el serum me he hecho la crema me pongo tal entonces me quedo cargada, cargada, cargada y luego claro me pongo el maquillaje y encima verano o invierno da igual entonces me llamó la atención porque tenía un factor de protección 50 no huele excesivamente a nada y se extiende muy bien con lo cual creo que me va a gustar es una mini talla y se llama Mimitica y la verdad es que es monísima es muy mona y realmente de Sephora no tengo nada más tengo aquí bueno, tengo una cosita tengo otra cosita bueno, me manda unas muestras porque Sephora siempre te manda muestras la Femme de Prada lo cual viene muy bien porque ahora luego de comprarte pues cosméticos bueno, perfumes pues ya los ha solido y luego me encanta esto también porque es Hero Happy es de Benefit y creo que es el último corrector que ha salido y vienen tres muestras con lo cual a mí esto me encanta porque lo pruebo veo si me gusta si no me gusta veo mi tono y yo no sé por qué las marcas no mandan más cosas de estas porque realmente esto a mí posiblemente yo lo pruebe me encante y me lo compre es que lo terminaré sí o sí que sí que a mí maquillale cuando me manda las chuches me las come inmediatamente pero muestras que te hagan realmente luego un enganchante al producto pocos sitios lo hacen y Sephora es uno de ellos que lo hace y luego tengo otra cosa que tenía también muchísimas ganas es de Bobby Brown todo esto lo he comprado ya en rebajas y esto de Bobby Brown es un stick voy a ver si puedo abrirlo de forma más fácil que el otro y es un stick antiarrugas es decir esto es un instant confident stick os lo dejaré todo en la cajita de información por si queréis luego verlo es como una especie de es un stick con una especie de cremita y esto promete borrar las arrugas es decir después de maquillarte tú te das esto y atenúa y es verdad que atenúa ¿eh? jolines mira de este lado el rostro que me he puesto y el otro me acerco ¿se nota? yo lo estoy notando y me vais a perdonar porque voy a apagar el aire acondicionado porque creo que está haciendo un ruido escandaloso dentro del vídeo y no me había dado cuenta de apagarlo antes de empezar a grabar ¿me perdonáis? lo apago un momento y volvemos ya mirad tengo también una muestra la Nature es una water spring sin más una mascarilla a base de agua esta yo ya la tengo la tengo en una mini talla de 30 30 mililitros creo que tiene pero aún así para llevarla de viaje me encanta es una mascarilla a prueba de agua te la pones y te acuestas toda la noche está teniendo mucho éxito y la verdad es que a mí las muestras de Sephora como decía es un sitio que me encanta y ahora voy con esto que lo he metido aquí porque además como hace calor y ahí dicen que hay que bueno dicen que hay que conservar los cosméticos en sitio fresco por cierto tengo preparado un vídeo me falta editarlo uy sobre la conservación de los cosméticos la duración la caducidad y la conservación no tiene desperdicio es una barbaridad las potiadistas no lo cumplimos nada de lo que voy a decir en ese vídeo pero ahí está bueno primero me compré este mes pasado tres esmaltes de estos baratitos de diferentes sitios este es del Mercadona voy a enseñaroslo bien es del Mercadona es de una colección que ha sacado dos ha sacado uno color coral y otro color pues eso color dorado es muy bonito cubre a la primera lo llevé hace poquito en otro vídeo y me encanta me encanta este este jolines que no lo digo está la ca de uñas y estas dos las compré el otro día en Kiko esta era de esos productos que están ya para retirar del todo que me costó un euro es un color pues rosa coral nude tenía uno parecido de buena cual pero no exactamente igual y para luego así cuando quieres un color discreto me pareció muy muy bonito y este es el que llevo ahora mismo no sé cómo lo llevaré ya y tiene como una especie de cositas se queda aspero al tacto solo que no me gusta que resulta aspero pero el color la verdad es que es un coral muy bonito y de lejos queda bien porque da brillo y esas puntitos así pues quedan bonitos lo que no me gusta es eso parece que las llevo las uñas ahí con pegamento cuando te pegas con pegamento fuerte pues parece que se quedan así entonces el tacto no me gusta había un azul un rosa y el coral se llaman Ocean Phil y acaban de llegar a lineal ahora a Kiko o sea con lo cual podéis correr a por él que está ahora mirad tenía también muchas ganas de probar esta base la Revlon Color Style 24 horas he oído hablar mucho de ella no es nueva y es el tono clarito el 150 menos mal lo que decíamos algunas veces del tono de las bases menos mal que la vi en tienda la vi en no sé si en el drunio por ahí me lo probé solamente tenía en el 180 como más claro y me estaba oscurísimo entonces me arriesgué pediste por internet también rebajas y me está perfecto me la he puesto un par de veces y me gusta y aún así la tengo que probar un poquito más y tengo que deciros qué tal va como base de diario me parece una oferta interesante como base que aguante excesivas horas y tal no lo sé la estoy probando y os lo diré cómo me va dos paleticas compré también en había un 3x2 de Technis y compré tres cosas y encuentro la tercera estas tres cosas había un 3x2 en como digo en Technis y son mirad una es un dúo de estos para hacer contorno de iluminador ¿podré abrir esto? sí iluminador y bronzer son polvo y para llevar así en neceser y tal pues me pareció una paleta guay como quiero hacer un me maquillo con Technis pues pensé que me vendría muy bien luego también esta paleta de iluminadores que son muy muy bonitos la verdad es que me llamaron la atención uno es un amarillito este es crema este es polvo hay dos polvo y dos crema mirad este crema no se verá bien este también es crema creo que no se está viendo nada y estos de aquí polvo y polvo entonces pues la verdad es que me parecieron muy muy bonitos me gusta además la combinación de crema y de polvo porque puedes además son los mismos tonos los puedes fijar te puedes poner crema y luego en polvo y lo fijas y me enamoró me enamoró y luego acá me había que coger una tercera cosa para que me saliera un 3x2 pues cogí un Technic Brown Boss esto es un Boss para cejas y lleva una doble punta esto es tipo corrector para iluminar la ceja alrededor y esto es pues para hacer los pelitos entonces me pareció estupendo porque esto la punta es muy fina muy fina para las cejas para hacer pelitos y luego para redefinir la ceja y si te ha salido un poquito pues eliminarlo tipo corrector pues me pareció súper práctico esta cosa me pareció súper práctico no la he estrenado creo que es mi color entonces pero vamos esto me parece una auténtica joyita hay cosas que son joyas estas dos cosas me parecen joyitas y además por un precio entre el 3x2 y el precio que tienen los productos de tecnis alucinante meto la mano a ver que sale bueno también de tecnis me compré este bronceador instantáneo pone tecnis instant brushing es un face gel es decir es un producto para el rostro para autobroncearlo yo soy blanco blanco lechoso de joven tomaba mucho sol y me ponía un poquito morena apenas nada pero un poquito y ahora como que paso de envejecer mi piel a lo bruto si estoy blanca es que soy blanca pero bueno pues a veces sí que me apetece darme un tono con autobronceador por el cuerpo algún año este año la verdad es que no tengo mucho este pero bueno el rostro sí en el rostro sí que me dio de dar un poquito de autobronceador y el precio es irrisorio y esto es grandote o sea que para probarlo lo que no sé si es solamente un tinte que se va con los lavados o se queda algún lavado más os lo probaré me compré una chorrada una vez me compré unas uñas de esas postizas y a los diez minutos se me cayeron y la verdad es que vi esto de Essence y no sé para juguetear o para probar a ver cómo se queda yo nunca he puesto cosas de estas o habéis puesto vosotros alguna vez pues contarme cómo funciona esto imagino que llevará el pegamento no no lleva pegamento dentro pero bueno tengo un pegamento de Essence me parece que por ahí entonces cuando me las ponga a ver si me las pongo en directo y bueno si me dais algún consejo para hacerlo antes de hacer el vídeo y ponedmelas en directo y empezar a sufrir yo os estaré eternamente agradecidas porque la verdad es que en este tema soy novata al cien por cien sigamos con más cosas sigo con Tecnis la verdad es que arremble mirad es un pigmento de Tecnis no lo he estrenado tampoco tiene un color azul verano un azul verano precioso precioso me encanta porque es un botecito que lleva tres juguetes aquí entonces como que puedes cogerlo de la tapa y no tirarlo todo y lo tengo que estrenar y brilla el poder y el verano si en invierno brillo en verano ya ni os cuento mirad compré también de Essence estas pestañas esta es la segunda que compro esto es una reposición son pestañas magnéticas y son hacen es decir de estas que van del tercio medio hacia el exterior es decir solamente el extremo son muy fáciles de poner quiero hacer una no lo tengo aquí a ver como me las pongo las magnéticas completas que tengo unas las tengo por aquí es que me da vergüenza enseñarlas porque están así pegadas entre ellas las he abierto intenté ponérmelas un día son de Ardell son de la marca Ardell y son completas como veis están ahí jugueteando ellas pegadas intento ponérmelas y no pude entonces quiero volver a intentarlo porque lo del pegamento muchas veces no me pongo pestañas postizas por no limpiarlas luego las cosas como son estas sí que me las he llegado a poner son muy fáciles porque son solo media y bueno pues una la perdí o se rompieron no sé qué y he repetido no valen mucho y no la perdéis de vista porque prometen si queréis iniciar con las pestañas magnéticas es una buena opción luego meto la manita y tengo un colorete de Astor que me pareció sencillamente sutil maravilloso es de estos que puedes mezclar y ponerte más claro más oscuro pero la mezcla de todos ellos es sutileza es rosita precioso perfecto y de Astor la verdad es que de Astor yo creo que no tengo o no he tenido casi nada otro colorete esto sí que es una cosa que la tengo que probar en directo a ver qué pasa mirad es un colorete de Wet n Wild creo que salió allá por primavera una línea así como un tanto holográfica y es un colorete os lo prometo es un colorete en la tienda me dijeron que el contacto con la mejilla no es de este color no es color pizarra oscura se queda como rosita no le voy a meter el dedo siquiera porque hay un vídeo de donde me pongo el colorete que va a salir en breve y lo vamos a probar juntas no le voy a hacer ni un swatch me resisto a hacer un swatch me aguantaré sin hacer un swatch lo haremos juntas lo prometo otra cosita otra cosita que lo vi bueno esto se lo vi a una youtuber es de la marca Viore es un es un protector solar de 50 y esto es una chica sudamericana que sigo Maribel Cosmetis se llama y lo presentó hace mucho tiempo en el canal y hablaba de que este este factor solar debajo del maquillaje no se notaba nada no pringaba no quedaba blanco vamos que como yo es algo que odio lo del factor de protección debajo del maquillaje y no termino de encontrar ninguno voy probando probando pero no encuentro pues dije me lo apunté lo pedí a Amazon y yo no sé si en España venderán Viore pero esto viene totalmente chino chino total que vamos que Viore no es una marca china es una marca que yo creo que podemos encontrar en otras partes pero bueno que yo lo compré por Amazon y en Amazon como compro en otros sitios pues me ha venido tal que así y de momento pues lo acabo de abrir delante de vosotras con lo cual no sé cómo funciona parece muy ligero y se extiende muy bien y no queda blanco con lo cual promete brilla un poco entonces pues a lo mejor lo tengo que utilizar con alguna base mate o algo así no huele mal no huele a nada o a casi nada y la cosa promete lo probaré yo os iré diciendo también que tal me va si alguien lo tiene o lo conoce por favor dejádmelo en comentarios hablarme de que esto sea un intercambio que aprenda yo también un poquito que no sea yo la que haga todo el gasto ¿no? mirad otra cosa que no la he probado y que es otra cosa que vamos a probar en directo es de Flormar y se llama Rotating High Performance Volumen Máscara es una máscara venga la vamos a abrir tiene aquí una pestañita porque va a pilas es decir es una máscara rotativa que se supone que como lleva pilas pues tú la enciendas lleva un botoncito también y se supone que esto debe ir girando y cuando te lo pones te va a tal yo sabía que existían es de hace tiempo la tengo hace ya varios meses esta la compré hace meses pero no la había enseñado como lo pensaba hacer haul de productos y tampoco la he estrenado lo hacemos en directo prometido vídeos de 3-4 minutos desgraciándonos las pestañas le podemos llamar y mirad dos cosas que voy a probar también en otro vídeo que me encontré el otro día en los chinos y en un producto probamos cosas raras mira tengo estas dos tengo otra brocha pero no la tengo aquí y son brochas con mango son como no son esponjas parece ser una especie de como las Beauty Blender pero que llevan su rabo su mango y bueno pues las voy a probar también no las voy a abrir ahora porque las voy a probar en su momento haremos un vídeo también aplicándonos la base y el corrector y todas esas cosas con estas esponja a brochas brocha a esponjas y bueno no sé si ha sido muy largo tal creo que no han sido demasiados productos son de rebajas salvo quitándolos he comprado un Sephora que me han costado un poquillo más aunque eran rebajas los otros son hiperlozcos y aunque se vea mucha cosa tampoco hay tanto dinero aquí o sea que no sirvo para el anuncio ese bueno sí que sirvo para el anuncio ese de ay cuántas cosas te has comprado oh no pero si han sido pocas bueno pues eso no te has suscrito pues suscríbete porque este canal empieza a degenerar yo iba a hacer un canal serio y estoy empezando a hacer un canal de maquillaje de eso de chorradas y de de lo que a mí me gusta ver cuando estoy fregando yo cuando estoy fregando me pongo vídeos de haul vídeos de productos vídeos de reseñas porque cuando uno está copilando la patata no puede echar mucho el ojo y es lo que me pongo con lo cual si yo me lo pongo es que lo queréis ver así que suscríbete porque esto está degenerando y no quiero que te pierdas nada hasta entonces por favor sé muy feliz chao hasta otro día chao chao chau 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 ¡Suscríbete!